Conoce el caso de éxito de nuestro cliente Dromos Pavimentos, al cual le fue realizada una reparación certificada en el año 2020 a su tractor de 8T. Esta reparación permitió extender la vida útil de su equipo y obtener excelentes resultados. ¿Cuál ha sido su experiencia con el desempeño de la máquina después de la reparación certificada? Es de resaltar el acompañamiento que hemos tenido desde el consultor corporativo, de todos sus servicios técnicos, de sus talleres, de todo lo que ha sido puertas abiertas durante la reparación de un equipo. Hemos podido reparar componentes como también hemos podido tener reparaciones certificadas, las cuales en todo momento hemos tenido un acompañamiento, nos han asesorado, nos han ido contando cómo ha sido el proceso. Todo ha salido a la perfección. ¿Recomendaría el servicio de reparación certificada para darle una segunda vida útil a sus equipos? Por supuesto que sí, lo recomendaríamos de nuevo. Es más, lo seguimos utilizando y lo recomendamos a los demás gremios de este grupo minero. Tenemos Incominería, que es una empresa hermana, la cual también hemos reparado de esa forma. Estamos viendo viabilidad de muchos repuestos también en remano y obviamente a las personas que se nos acercan, a los otros colegas que tenemos, nos han preguntado si con GECOL se nos va bien y nos ha ido muy bien.